Está con nosotros una comisión de la familia Maldonado. Esto es lo que tiene que ver con los terrenos que fueron usados para la construcción de los apartamentos del proyecto de Guajimía, un proyecto que hizo la CAS. Entonces, esta familia desde hace tiempo que está reclamando el pago de estos terrenos y se ha ventilado el asunto en los tribunales y hay una sentencia, una decisión definitiva. Licenciado Pedro Santana, que es abogado de la familia, para que nos explique brevemente cuál es la situación y ver qué puede hacer haciendo adelante. Sí, buenos días a todos ustedes por habernos recibido en esta mañana. La situación es la siguiente. El Estado Dominicano, mediante dos decretos, en el 2005 y el 2006, expropia los terrenos de la parcela 193B8 y 193B7, propiedad de los sucesores de Rufino Maldonado, alrededor de 51 mil metros cuadrados de tierra. De lo cual, el Estado Dominicano le hace una propuesta inicial de 65 millones de pesos, lo cual lo depositan en el tesorero en una cuenta denominada República Dominicana. Los sucesores de Maldonado, al no estar de acuerdo con dicha propuesta, y en virtud de lo que establece la ley 334 sobre apropiación y la 108-05, que era competencia para hacer la demanda en justa y precio del tribunal de tierra, ya no, ya es el Tribunal Superior Administrativo. Vamos con dos instancias, de las cuales se deprenden una primera sentencia, que es definitiva, que asciende al valor de 26 millones 184 mil pesos, y esta sentencia fue solicitado el pago mediante dos oficios... ¿De la CAS? De la CAS. ¿A la Ministerio de Hacienda? Al Ministerio de Hacienda, cosa esta que fue mal encaminada. ¿Por qué? Porque no se trataba de un pago per se, sino de un libramiento, de un dinero que estaba depositado. Si el director de la CAS hubiese hecho directamente la solicitud, la solicitud... Si hubiese hecho la solicitud directamente al tesorero nacional, pues hace tiempo que los sucesores de Rufino Maldonado hubiesen cobrado. Ok, entonces, ¿cuál sería el próximo paso? ¿Que la CAS haga la solicitud directa al tesorero nacional, o que Hacienda proceda a pagar...? ¿Para otra vez el expediente? No, 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 porque ellos tienen una sentencia definitiva. Ahora, para cumplir la sentencia, la CAS le hizo una comunicación a Hacienda. Él dice que el procedimiento fue incorrecto, porque los fondos estaban ahí, y que debió ser al tesorero. Sí, al tesorero, pero no tanto a eso. Ahora, ¿quién resuelve? ¿Quién tiene la llave de esto? Es lo importante. Déjame explicarle algo. Sí, pero lo importante es que nos digas, ¿quién tiene la llave de esto? ¿Cómo se resuelve? Nosotros hemos cumplido con todas y cada una de las exigencias que nos hizo el Ministerio de Hacienda. Con relación a eso. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente, y yo responsablemente lo voy a decir. En el año 2010, nosotros nos apersonamos junto con el licenciado Kermel Mecina, ido a destiempo, que era parte de los abogados de la asociadora Maldonado por ante la Dirección General de Crédito Público. Allí nos recibió la licenciada Maribel Gabot. ¿Qué sucedió en el caso? Ella nos manifiesta y nos dice que eso no era competencia de la Dirección de Crédito Público, y que ese expediente lo tenía un viceministro llamado Julio Aníbal Fernández, que ya no está en el Ministerio de Hacienda. Nosotros nos apersonamos a don Julio Aníbal junto con Maribel Gabot. En ese entonces, ya con un oficio de la CAS, donde la CAS ordena a Hacienda a que nos pague los 26 millones que dice la sentencia, ella nos propone que nosotros recibamos 21 millones de pesos. Cosa esta que nosotros determinantemente le dijimos que no, porque la CAS, que era la dueña de la sentencia, y Hacienda como agente de retención no nos podía negociar a nosotros esa parte, sino cumplir los mandatos. Y desde el 2010 hasta esta parte, nosotros luego volvemos otra vez a... Ok, pero señor, es que no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que procede? No, lo que procede es que Hacienda cumpla con solicitar el libramiento al tesorero del pago de los 26 millones. ¿Y esos dineros van a salir de los fondos de la CAS? No, es que hay 65 millones de pesos depositados en una cuenta para eso. ¿Fueron depositados? Sí, fueron depositados. Aparte de eso, que en agosto pasado también dieron otra sentencia de 93 millones, y nosotros lo que vamos a solicitarle muy encarecidamente, no Hacienda, ni al presidente de la República, Danilo de Medina, que intervenga, porque los maldonados también son tan pobres como los que están viviendo hoy en los apartamentos, cuyos... Eran pobres los maldonados, ahora van a ser ricos millones de dólares. Desde el 2005, oye, desde el 2005, que me hicieron los decretos, están pasando trabajo y están viviendo muchos de ellos en peores condiciones. Y son pobres, y son pobres, y no han condenado a eso. Han sufrido en el 2005. Vamos entonces por partes. En lo que tiene que ver con la sentencia definitiva, vamos a ver quién puede recibirlo en Hacienda, que pueda... ¿En Hacienda? Sí. Hay que ver quién es responsable de eso. O sea, quién es responsable exactamente de eso, porque hoy es donde el ministro. Bueno, yo entiendo que es donde el ministro, porque la consultoría jurídica de Hacienda no se va a resolver. Vamos a conseguir... Si ustedes van a del ministro y resuelven ese problema, después vuelvan... No, no, ya, José. No, 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 que resuelvan eso. Yo puedo ver para que deje de estar andando. Bueno, gracias, gracias. Vamos a ayudarlo para que lo reciba... ¿Vuelvan con un menudo? Porque no es así.